Luego de la ceremonia de inauguración de los tres consultorios de medicina interna y externa y hematología, gracias al container donado por el congresista Eilar Melgar, este dijo seguir apoyando en lo que requiere el Hospital de Guaral. Sí, pues es una alegría ver que se concretizó este container que conseguimos donado y que ha sido transformado en consultorios médicos. Es una alegría porque va a permitir que más pacientes de la provincia de Guaral se puedan atender en este hospital. ¿El apoyo de su despacho continuará como supongo para el Hospital de Guaral? Sí, definitivamente nosotros siempre estamos pendientes de la provincia de Guaral y de todos sus distritos. Asimismo pues para el distrito de Aucayama, para la municipalidad hemos donado un container igual, de una empresa amiga también que guarda relaciones comerciales con una empresa de mi propiedad. Y bueno, gracias a ellos también nos han donado un container que va a ser utilizado como aula para que los niños especiales puedan estudiar ahí. De otro lado, el doctor Caro nos detalló el funcionamiento de los consultorios y sobre todo la capacidad de atención. Sí, claro que sí, el día de hoy estamos inaugurando tres consultorios más a nuestro hospital. La verdad, bastante contentos por la gran necesidad que tenemos. Aprovecho a través de ustedes poder transmitir el agradecimiento a nuestro amigo y congresista Edar Melgar, quien hace unos meses nos hizo esta entrega de un container que gracias al trabajo realizado por nuestros propios servicios generales, lo hemos adecuado de tal manera que en este momento, como ustedes pueden apreciar, estamos contando con tres consultorios más que no tienen nada que envidiar y creo, sin temor a equivocarme, que aquí vamos a poder atender de forma adecuada y es más, como ustedes pueden apreciar, inclusive cuentan con aire acondicionado, para que se brinden las condiciones óptimas tanto para nuestro paciente y nuestros trabajadores de salud también. Bien, contentos porque obviamente con estos tres nuevos consultorios, uno es de, dos son de medicina, uno de hematología, vamos a ayudar sobre todo a descongestionar ambientes que en este momento ya están bastante saturados, como ustedes podrán apreciar en las mañanas, siempre hay bastantes pacientes que acuden a este hospital. Esto nos va a ayudar por lo menos a ir descongestionando y que los pacientes también se sientan más cómodos en nuestro hospital. Quiero decirles también que no solamente es este pequeño, es un pequeño proyecto, es cierto, pero a la vez también estamos marchando con otros proyectos más grandes, ¿no? Sí. Miren, en los consultorios de medicina tenemos un aproximado de, aproximado de 50 pacientes por día, ¿no? Es un aproximado porque hay días que sí está por encima de ello, llegan a 60 inclusive en algunos días. Estamos hablando de consultorios de medicina, nosotros tenemos aquí dos consultorios de medicina, medicina 1, medicina 2 y también el tercer ambiente es de hematología, que es la especialidad para atender todos los problemas, enfermedades que son relativas a la sangre. Gracias por ver elmónio, gracias. Gracias.